Hola, hola, ¿cómo están? Aquí estamos arrancando otro en vivo. Vamos a esperar que la gente llegue, vaya comentando. Tenemos una gran entrevista hoy, así que estamos aquí en la mañana del Cine. Son exactamente 10 y 10 de la mañana. Tenemos una mañana muy linda hoy, fresquita, pero está linda. Esta para hacer unos mates, para disfrutar con estos chicos que vienen de un país al que quiero mucho, al que represento mucho también, que es la Argentina. Así que hoy vamos a tener una muy linda entrevista. Ahí la gente va entrando. Por favor, empezar a dejar su mensaje y dígame de qué parte del mundo nos están mirando. aparte de Australia, ¿eh? Y a compartir, a compartir, que va a ser una gran entrevista con estos chicos, la verdad, que la van a romper. La van a romper y hoy queremos disfrutarlos nosotros y los tenemos ahí, ya están esperando. A ver, vamos con los saluditos. Ahí está, Pilar Alvarado. Saludos, Alex. Hola, Pilar, un saludo para ti. Los chicos están esperando. Vamos, 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 vamos. A compartir, a compartir. Tenemos una gran entrevista con los chicos de la D y la S. Así como suena. Vamos, desde Ciudad de Madero, Tamaulipas, México. Saludos para México. Bienvenida, Pilar. Vamos a compartir, vamos. Vamos a compartir, chicas, vamos. Vamos a esperar que la gente vaya entrando de a poquito. Y los vamos a presentar. Hoy, una mañana, como le digo, tenemos el mate pronto, ya vamos a traer el mate. Acá, a ver, abrazos para Rosa Monroy. Hola, Rosa. Rosa que está en Guatemala. Hola, Guatemala presente. Saludos para ti. Saludos para, también para, a ver, o saludos a Alexander de San Diego, California. California también presente aquí en la entrevista con los chicos. Aquí de Ciudad de México también. Hola, Alex, un abrazo. Patricia, hola, Patricia, ¿cómo estás? Un abrazo para ti también. Estamos todos conectados. La gente también está llegando acá. Llegaron los amigos argentinos acá a la casa también que estaban pendientes de esta entrevista y querían disfrutarlas con nosotros. Vení, a ver, Jorgito, venga, vamos a presentarlo. Jorgito, que es un esposo. Trae, trae el semate, por favor, trae el mate. Acá la gente conoce a Jorge, así que, también, chicos argentinos. Tenemos una entrevista con dos chicos argentinos hoy. Mirá, llegó el mate, así que el mate llegó a la casa, ¿eh? Grande, Jorge, grande, qué grande. Vamos arriba. A ver, Pilar Alvarado, ya compartí. Vamos, chicas, a compartir todo el mundo. Desde Chile, nos están viendo también. Hola, Nolfa, Salinas, hola, Alex, cariño. Desde Chile. Y, bueno, vamos a empezar, entonces, a saludar de a poquito a toda esta gente linda que de a poquito se va metiendo en el Facebook Live. Vamos a arrancar presentando a la dama de esta banda. Vamos a presentar a Mika Camacho. Hola, Mika, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por el espacio. No, todo bien. Saludos para ti. Qué bueno, qué bueno tenerte del otro lado del mundo, pero muy cerca para mí porque, bueno, Argentina siempre es como que lo tengo al lado, ¿viste? Entonces, una conexión directa con algo que siempre quiero. Estoy siempre conectado con mi mamá, con mi hermana, con todo el mundo. Así que, bueno, qué lindo que estés en Argentina. Acá, Glenn, dice saludos desde Medellín. Ya gente en Colombia también enchufándose. Van a tener gente de todas partes del mundo. Así que, bueno, vamos a presentar al otro, al otro personaje, al otro muchacho. Ahí Diego, Diego como Maradona. Ahí Diego, Diego es un nombre típico en la Argentina. Así que, bueno, vamos a presentar a Diego. A ver. Hola, Diego, ¿cómo estás? ¿Todo bien ustedes? Saludos al equipo de Radio y a toda la gente que esté mirando. Todo bien, contento de tenerte. He mirado su material. La verdad, me gusta mucho. Así que, bueno, queremos conocer de ustedes. Queremos que la gente viese a conocer cuánto hace que la banda se formó. Cuántos son los integrantes. Así que, arrancá presentando a la banda un poco. Bueno, ¿qué tal? Bueno, nosotros arrancamos la banda. Empezó en 2019. En ese momento era otro grupo de trabajo, ¿no? Inicialmente estaba el tema si hacíamos cumbia, si hacíamos rock. No sabíamos qué hacer, porque nos gusta la música en todo su sentido, ¿no? Somos músicos. Yo soy guitarrista. Mica es cantante. Tomás, un chico que está ahora, también es músico. Tenemos un estudio. Y, bueno, vimos la posibilidad de comenzar con el reggaetón. Porque en Argentina no hay una banda que identifique la vieja escuela del reggaetón. Un poco lo que era Vicocí, Don Omar. No hay una banda particular. Hay mucho trato hoy en día. Y, bueno, el nombre de la venta ese surgió junto con Sebastián. Es la inicial de cada nombre, ¿no? La D es mi nombre, Diego. Y Sebastián, muy simple. Buscamos, de alguna manera, algo nuevo. La banda hace seis meses que hizo un cambio. Nosotros nos pegamos una productora que se llama Depaxi. A la cual yo soy parte de esa productora. Hicimos un relanzamiento de la banda hace seis meses. ¿Dónde surgió todo este material que hoy está en YouTube? Que lo estuviste viendo. Y se sumó Mica y Tomás. Tomás es la S hoy en día. Y Mica es la voz femenina que no hacía falta, que queda muy linda en este estilo. Que es una grosa. Y, bueno, qué bueno que retomaron la vieja escuela. Porque ahora hay mucho trap. Mucho trap. Mucho trap. Y, la verdad, el trap... A mí me encanta el trap, pero le llega solamente a un agente, digamos. Nosotros acá, bueno, la gente que está más 30 para arriba. El trap... En cero. Todavía está con... No, porque maltrata. Es como que está un poquito todavía... Hay que entrarlo de a poco. Pero nosotros, por ejemplo, yo... Como te digo, yo soy DJ acá, en Australia. Paso música todos los fines de semana en clubes. Y acá, síguelo el reggaetón viejo. Vos cuando estás, te piden los... Don Omar, te piden... Vos pasas un trap y se sientan. Es como... Es para otro estilo de gente. Y se extraña, se extraña un poquito. A mí me encanta el trap también. Ojo, no, no. Me gustan los estilos, pero se extraña también... Yo creo que el reggaetón antiguo es más para bailar, más para disfrutar. Es otro estilo, ¿no? ¿Y las letras las hacen ustedes? ¿Escriben ustedes las letras? ¿Son propias? La letra, bueno. A mí me gusta mucho escribir. Yo vivía escribiendo hace mucho tiempo. La letra de la... Digamos, La llamada de Doctor Romero. Es una autoría mía hace mucho tiempo. Que la tenía, digamos, en un librito. Tiene básicamente esas dos letras. Ya tienen más de 10 años que las compuse. Y le dimos forma. Primero la hicimos equipo acústico. Y después le dimos forma con Tomás y con Mika. En el estudio. Y la transformaron en reggaetón. Y la verdad quedó muy lindo. No, muy lindo. Me gusta, me gusta. También vi que hay otra chica también en otro video, ¿no? Que es una invitada. Sí, nosotros buscamos mucho, como, digamos, la participación de otros músicos, ¿no? En un tema que vamos a escuchar, digamos, uno de los temas que vamos a escuchar. Pero de amor está Scorpia. Que ella canta trap acá en Argentina. Desconocía en el under del trap. Una grosa. A la vez le mandamos saludos. Y después en la llamada está Itana Cafaela, que es una cantante brasilera. Que justo se dio, coincidimos, que vino acá a Argentina a hacer una filmación. Y bueno, se sumó al tema la llamada. Y bueno, ya lo hemos compartido. Ahí después vamos a pasar los videos para que la gente lo vaya conociendo. Mica, contame, Mica, ¿cómo la están llevando con el tema también del coronavirus, no? Nosotros te cuento, para que tengas una idea, acá en Australia tenemos muy poquitos casos. Acá, acá mismo en Sydney hubieron dos o tres casos esta semana y cerraron todo. Los bailes en el centro cerró solamente tres casos, ¿eh? Y nada más. Pero en Australia totalmente tenemos muy poquitos casos. Sabemos que en Argentina la situación está más complicada. ¿Cómo se les complica a ustedes que son músicos en este tiempo de cuarentenas largas como es en Argentina? De no poder hacer nada, no salir. ¿Cómo hacen? ¿Trabajan en las redes? Contame un poquito, ¿cómo las llevan? Sí, en realidad lo que estamos haciendo es enfocarnos más en el tema de las redes. Apuntamos a muchos videos, lo que es también Instagram, bueno, los vivos en las radios, eso también. Y bueno, nada, ahora actualmente, hace una semana creo, abrieron de vuelta lo que son los bares y los restaurantes, así que próximamente vamos a estar filmando uno de los videos, otro video más, en un bar que queda en San Martín también. Así que, bueno, no sé si ya se puede decir el nombre y todo eso. Decirlo, decirlo, decirlo completo. Vamos a dejarlo. Dos temas, dos temas vamos a grabar. Dos temas. Queremos que lo manden para acá, queremos tenerlo. Lo bueno, perdón Mica, lo bueno que son, nosotros tenemos hoy en día tres temas en YouTube, que son un estilo más tranquilo, ¿no? Un reggaetón Hall School tranquilo de hace mucho tiempo y ahora estamos por sacar un tema que se llama El Tóxico y La Diabla, que son el estilo del problema de la distancia. Más explosivo, más arriba, que van a salir dentro de todo. Ah, buenísimo. Vamos a estar esperándolo, entonces, con ansiedad. Muy bien. Sí, estamos tratando de... Sí, lo que quiero decir. Sí, decimos, terminamos, terminamos. No, eso, aquí estábamos tratando de mechar, viste, cuando abren, empezar a filmar. Ese tipo de cosas que estamos tratando de hacer. Apenas se pueda, empezar a filmar y meter más contenido en lo que es YouTube. Y están ansiosos de ir a algún club o algo a cantar en vivo y eso. Ah, sí, una gana. Se extraña, yo te cuento, bueno, yo mirando lo lejos a veces uno le da un poco de lástima. Sé que, bueno, está el tema de las fiestas clandestinas, que está mal hacerlo, pero a veces la juventud, en un país tan grande como en esa en Argentina, encerrarnos es complicado. Acá nunca nos encerramos y igual sentimos ese golpe de la pandemia, me imagino ustedes, y siendo joven, siendo joven uno extraña el salir. Yo me acuerdo que iba al bosque, el bosque que estaba en Quilmes, y él otra vez me enteré que cerró, que cerró, tuvo que cerrar sus puertas. Entonces digo, un baile que era guau, vos decías el bosque en Quilmes era, y a romper. Y la verdad, están cerrando puertas y, bueno, ojalá todo se vuelva a normalidad, en que sea de a poco, pero que vaya volviendo a la normalidad. Más para ustedes que lo necesitan también como músicos. Yo me imagino que también hay un límite, vamos haciendo cosas en redes, en redes, en redes, pero uno quiere salir ahí al público. Es otro, es otra cosa, ¿no? Qué loco. Vamos con algunos saluditos. Acá Luz nos está saludando desde Texas, de los Estados Unidos, así que le mandamos un saludo a Luz. Acá los chicos están. Saludo. Acá tenemos Berito Berito, desde México también, presente. Hortencia Castro también. Está toda la gente entrando de a poquito. Bueno, contame, ¿cuántos músicos son? ¿Cuánto es la banda completa? Mirá, nosotros, la parte, digamos, de voces, yo soy la primera voz, después está Tomás, como segunda voz, y está Mica con toda la parte de coro y participación en algunos temas donde la voz femenina pasa a ser segunda voz, algunas combinaciones que hacemos. Después, aparte, tenemos un equipo de músicos, de seis músicos, que son para los vivos, cuando vamos a tocar algún lugar en vivo, que nos quieren tocar en vivo. Nosotros tocamos con banda real, no con bandeja. Tenemos, digamos, todos los temas. Es que es muy raro ver una banda de reggaeton, ¿no? Yo me acuerdo Don Omar. El DJ, todo el DJ. Te cuento que Don Omar estuvo acá en Australia, vino con cuatro bailarines y el DJ, nada más. No había banda, ¿eh? No había, era, ting, 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 todo DJ atrás. Sí, pero qué bueno, qué bueno. A mí me gusta mucho más la banda en vivo. La verdad, me encanta. Y, bueno, y después tenemos atrás nuestro, tenemos a Guillermo Duarte, que es el manager de la banda, que es parte de la productora de Paxi's. Está Mariano Godoy con todo lo que es imágenes y filmaciones. Y toda la parte, digamos, estudio la tiene Tomás. Y nosotros, bueno, participamos también en todo el desarrollo musical. Así que, básicamente, lo bueno que tenemos es que todos lo generamos nosotros. No dependemos de sernos. Tenemos toda la parte musical y filmación que hacemos nosotros. Ah, bueno. Eso es bueno. Vamos a presentar, ¿qué les parece si presentamos para que la gente vaya escuchando un poquito? Bueno, pero igual, primero quiero que me cuentes un poquito de este tema, Perro Amor. ¿Cómo nació Perro Amor? Bueno, mirá, Perro Amor es una historia de amor mía hace mucho tiempo. Oh, siempre pasa, ¿eh? Contala, contala, contala. Bueno, estuve de novio, fue mi primera novia, yo era más chico, yo hoy tengo 36 años. En ese momento tenía 19 o 20 años y yo soy guitarrista de los 8 años, porque conozco lo que es la guitarra y me gusta tocar la guitarra. Y, bueno, me había peleado con una chica y la vi después de 10 años, me tiré de vuelta a la pileta a ver si me la podía levantar, no me dio nunca más pelote. Y yo estaba como, hay una parte del tema que dice, tu perra yo no soy. O sea, como que la mina me descartó para siempre y de ahí nunca más. Yo creo que en todo artista siempre se recuerda al ex, ¿eh? Uno de los temas, me acuerdo, Carol G, que le dedicó a ella también el tema a ella. Mika, por ahí algún ex también, ¿sí? Le dedicamos el Perro Amor también a otro ex. Yo no la escribía, así que... No, pero estaría bueno, es un tema para dedicar, es un tema para dedicar. Bueno, vamos a escucharlo, lo escuchamos y después seguimos. ¿Qué les parece, chicos? Perfecto. Gracias. Se cae una lágrima, en tu cara te dejó, tú ganas más que él, y lloras por amor. Y lloras por amor, y por un tonto amor, que te ha hecho sufrir sin derecho a ser feliz. Y lloras por amor, y por un tonto amor, que te ha hecho sufrir sin derecho a ser feliz. Y no debes olvidar las promesas de Dios, si el hijo está siempre, un día se fue por otro amor. Y se olvidó de ti, un día se fue, y se olvidó de ti. Pasaron diez años, cuando lo volví a ver, él me quiso hablar, pero dije que no, tu perra yo no soy. Soy mejor que vos, y tengo otro amor. Y se olvidó de ti, un día se fue, y se olvidó de ti. Se cae una lágrima, en tu cara te dejó, tú ganas más que él, y lloras por amor. Y lloras por amor, que te ha hecho sufrir. Te equivocaste conmigo. Pasaron diez años, cuando lo volví a ver, él me quiso hablar, pero dije que no, tu perra yo no soy. Soy mejor que vos, y tengo otro amor. Tu perra yo no soy. Tu perra yo no soy. Tu perra yo no soy. Te equivocaste conmigo. Temazo, temazo, chicos. Muy bueno, muy bueno. Contame dónde se filmó, dónde se filmó, dónde era esa casona, ahí con pileta y todo. Mirá, ese tema fue complicado, estábamos en pandemia, se había liberado un poquito a las 11 de la noche, el cierre, digamos, de todos los lugares, y tuvimos que hacer todo un protocolo con actores, actrices, con Scorpia, todo el equipo de música, y lo que se filmó en Canin, pasando seis, acá en Argentina, la verdad un barrio cerrado, fue complicado, pero bueno, pudimos cerrar el material y quedó muy lindo, la verdad que un tema muy profesional. Qué bueno, no, a mí me gustó, me gustó con la piletita ahí y todo, y bueno, y la chica ahí, eh, 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 qué bueno, no, 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 a mí me gustó mucho. A ver, Mica, contame un poquito de vos, Mica, de qué parte sos, cómo, cómo, cómo. Yo soy de Casero, 3 de febrero. Cómo se conocían, cómo se conocieron, contame un poquito de la historia de Mica, con Diego, cómo, 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 cómo fue para hacer esta banda tan linda. En realidad, yo los conocí este año, eh, gracias a un amigo que me los presentó, ellos estaban buscando una chica para que canten la banda, y, bueno, nos conocimos de esa manera, en realidad, hicimos una cena, hablábamos, eh, ellos estaban en búsqueda de, de una voz femenina, y, nada, les pasé unos temas que yo había cantado, y, bueno, decidieron que, que ingres a la banda, y a mí me copaba el proyecto que, que ellos tenían planteado, así que, bueno, nada, por suerte, hace poco tiempo nos conocimos, pero, la verdad que nos llevamos muy bien. No, y aparte le da un toque, un toque muy, una voz femenina, está, 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 está de moda también, mezclar voces, y, sale muy bien, a mí me gusta, a mí me gusta la, la, la combinación entre una voz masculina y una femenina, sale muy bien. Aparte, allá se pegó mucho también con el tema de la, la cumbia, como le decían, cheta, ¿no? Como, ¿cómo se le llama en Argentina? La cumbia cheta. Sí, la cumbia cheta. Claro, claro, como Rombay, me acuerdo que Rombay arrancó, y, tío, acá salían, y, y ahí empezaron, 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 y, apa. Sí, contame. Nosotros, dice, Alexander, hay un tema ahí que se llama, si supieras, que canta Macarena, Macarena era parte del inicio de Maramá, Maramá. Sí. Ella fue, cantó uno de los temas más conocidos en esa banda. Ah, mirá. Hizo un éxito en la cumbia. Sí, bueno, de ahí también es como que nació un poco esas combinaciones, a la gente le empezó a gustar, tipo Agaporni también, Agaporni, los chicos de Agaporni. Sí, sí, no. Yo estoy, estoy hace 22 años en Australia, pero sigo, ¿eh? Sigo con lo que soy en allá y me gusta, me gusta full. Yo soy muy argentino, estando de lejos, igual soy muy argentino, con el estilo de música, me encanta tocarla. Aunque a veces acá, en Australia tuve que aprender a lo que es la bachata, lo que es la salsa, lo que es más, también estilos latinos que, por ejemplo, en Argentina no los bailábamos y, bueno, ahora soy un profesional de la bachata, de la salsa. Hay que acostumbrarse a todo, pero no, yo venía, como decís vos, de la vieja escuela, de la vieja escuela de Argentina. Mira, a ver, vamos, me gusta mucho el cuarteto, el cuarteto fanático, ahí me gusta. Me encanta Rodrigo, banda 21. Claro, a mí me gusta ver esas bandas en vivo, porque el cuarteto siempre toca en vivo. Entonces, en la época mía de la vieja escuela, me gustaba ir a ver esas bandas con todo armado, banda grande, cuatro cantantes, bailando, era wow. Wow, ahora es como que también se llega con el DJ, como te digo, la música de fondo y la banda se dejó de estar. Qué cosa que me gustó de ustedes, que después en los próximos dos temas que vamos a mostrarles, se ve ahí lo que ustedes muestran como banda y como muestra algo en vivo. Y la verdad salió muy bien. Contame, contame, Gito. No, te decía un poco comentando lo que estabas comentando de la banda, las participaciones y eso. Y vos ves Los Ángeles Azul, una banda de cumbia que tiene muchos años en el mercado de la música, creo que tiene historia. Se pegó Abel Pinto, se pegó Vicentico, se pegaron muchos grosos, que son grosos junto con Los Ángeles Azules, ¿no? Hicieron algo muy lindo y reversionaron la cumbia y le dieron otro toque. Sí, sí. Bueno, acá nosotros pasamos mucho Los Ángeles Azules, tenemos mucha gente mexicana que lo sigue mucho. Y la música, igual que la música colombiana, la música colombiana acá suena bastante, las cumbias y todo. Yo trato también de pasar un poquito con el estilo argentino, el estilo más nuestro. Porque se extraña, yo lo extraño. Yo busco Viru Cumbierón, busco otras bandas de allá y acá la gente me dice, ¿quién son? Porque acá la verdad no se conoce, si yo los pongo y la gente los baila. Como ahora, estamos esperando la música de ustedes, yo te prometo que cuando esté haciendo las discotecas un tema de la DLA, ese va a sonar ahí. Te lo voy a mandar en vivo, te voy a mandar el video con la gente de fondo bailando y mandándole un saludo a ustedes. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Acá por suerte, como te digo... Te prometo algo, ahora cuando saquemos La Diabla y te voy a compartir el video, aparte va a dar que hablar. Un estilo, digamos, lo que se escucha ahora del reggaetón, nuestra copia de Don Omar y Dayyang y buscamos mucho eso. Y lo que va a salir ahora, la verdad, va a dar que hablar. Va muy lindo lo que se ve. Qué bueno. Acá lo estás, vamos con los saluditos un poquito. Acá lo estás, Suri, lo estás saludando desde México. Acá dice Tracy Herr, dice, éxitos y bendiciones, Mika y Diego. Te cuento que Tracy Herr es la mamá de una cantante mexicana muy, muy, muy conocida en México, que la está rompiendo, que es Patricia Rivera. Es un estilo de música de México, suena muy bien. Así que, bueno, ella es la mamá también, pero siempre nos sigue y siempre está ahí. A ver, acá tenemos también los chicos. Esto también, Ciscado Musical, los chicos de Ciscado Musical, Hortensia Castro también que está en México. Acá también los están viendo desde Chile. Saludos desde Chile. Saludos a toda la gente. ¿Sos futbolero, Diego? ¿Sos futbolero? ¿Te gusta el fútbol? Soy hincha de River, la verdad que me gusta mucho. Bueno, hincha de River. Yo soy, bueno, como yo soy de Avellaneda, me hice hincha de Racing. Era independiente de Racing, bueno, me hice de Racing, fanático de Racing. Pero bueno, no. Sí, acá igual tengo amigos que son de, Jorge de Chicago, de Nueva Chicago. Imagínate. Mirá vos. Sí, sí, sí. El fútbol me gusta mucho. La verdad que me gusta el fútbol. Soy fanático de las motos. Me gusta el motos chiquí de muy chico. Soy fanático de Valentino Rossi. Sí, lo sigo. Tengo... Algún australiano corredor, ¿te gustan los australianos también corriendo moto? Sí, sí. No recuerdo ahora, ¿no? Alguno particular, pero la verdad que... Hay varios, hay varios y hay buenos. Lo veo cada vez que sigo a las carreras de MotoGP y son grosos. Sí, ese es el sufrimiento de nosotros. Bueno, nosotros que venimos de lejos, acá el fútbol es muy chiquito. Acá es más el rugby, el cricket. Digamos, es muy chico, es muy chico el fútbol. Y nosotros con nuestros amigos nos juntamos a veces 5 o 6 de la mañana para ver un partido. Viste, y tratando... Hoy, por suerte, con los temas de las redes sociales uno está más conectado con el país de uno. Pero a veces no estamos así porque al otro día hay que trabajar y son las 4 de la mañana y nos tenemos que levantar a un partido. Y con esto de la pandemia los ponían a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde. Nos mataban a nosotros. Nos mataban. A las 4 de la mañana vendían un partido. ¿Y qué tal es el... Digamos, ¿jugás en Fútbol 5 y eso? Acá sí jugamos entre amigos Fútbol 5. Ya mi mujer a mí me retiró porque dice que venía todos los días dolorido. Porque yo siempre era arquero, me tiraba para todos lados. Me decía, no, venís todo el día roto. Pero sí, sí, jugábamos, jugábamos. Nos juntamos a veces entre amigos. Estamos metidos en una comunidad latina, una comunidad argentina, con lindos amigos argentinos que siempre nos juntamos para los asados. Las costumbres nunca se pierden. Por suerte, las seguimos conservando estando lejos. Sí, sí. Pero bueno, Mica. ¿Eh? Contame, contame. El mate, el Fernet Branca. No, acá tenemos Fernet, tenemos... ¿Qué más, Jorgito? A ver, trae un mate para acá. Me están dejando sin mate. Sí, acá nosotros, mi mamá. Cada vez que viene mi mamá de Argentina a visitarme, viene envuelto con las toallas el Fernet, ¿viste? No puede faltar porque acá, te cuento, una botella de Fernet 90 dólares nos quieren cobrar. Es carísimo. 90 dólares me lo cuento. 90 dólares. No, no, olvídate. Acá tenemos el mate. No, y encima, encima mis amigos lo mezclan con Coca-Cola, pero le digo, no, metele un poquito así, 90 dólares, solamente metele un poco así. Cuando mi mamá me trae las botellas, no, le metemos el mate, pero no, cuando hay que pagar los 90, se cuida. Y el Fernandito no llega acá. Ese es el tema, sería un poquito más barato, creo. Claro. O la Manao. No, no, acá no hay. Entonces, se complica, se complica un poquito. A ver, acá tenemos, a ver, Orosita acá, apoyando las del Salvador también. Acá, que mate, Sachuri Lee. Sachuri Lee que está en Texas, ahí en los Estados Unidos. Queremos mandarle también a Sasso Sasso. Vamos a ver, acá tenemos Rosa Ladi. Saludos a nuestra ranchera de Oros y a Patricia Rivera, ahí están saludando también. Bueno, chicos, quiero que Mica, Mica, vos sí ahora me podés contar un poquito de si supieras de ese tema tan lindo que pude escucharlo, que la gente no lo escuchó, pero es muy lindo. Contanos un poquito sobre ese tema. Bueno, si supieras, es un cover en realidad. Lo hicimos con Maka, que fue la chica que nombró Diego hace un rato, que también es muy buena onda, Maka, una genia, le mando un beso. Y nada, estuvo bueno porque le dimos un toque también de la banda, algo personal. Si bien es un cover, aportamos algo nuestro al tema. Y estuvo bueno, nos divertimos mucho filmando. ¿Dónde lo filmaron? ¿Cómo? ¿Dónde lo filmaron? En una casa, en realidad, lo filmamos. Hicimos como también, porque estaba medio restringido el tema de la cuarentena. Entonces, era como que también habíamos alquilado el lugar y nos empezaron como a bajar porque tenía miedo y, bueno, nada. Entonces, terminamos decidiendo por este lugar. Así que, nada, por suerte lo pudimos hacer, que eso es lo importante. Pero salió re lindo. Así que, nada, yo, por lo menos en mi experiencia, era la primera vez que filmaba algo así. Y me gustó un montón. Me divertí muchísimo con los chicos haciendo los videos y, nada, estuvo muy bueno. Bueno, vamos a escucharlo, entonces. Acá dice, el mate está más caliente que en Texas en verano. Claro, porque ahí en Texas están en verano, en Estados Unidos. Acá hace frío en Argentina, chicos. Hace frío. Horrible, horrible. Muchísimas gracias a dos semanas. Creo que ya el lunes arranca el invierno. El lunes arranca el invierno. Bueno, acá ya lo arrancamos. Acá arranca todo de los primeros. El primero de junio arrancó, así que, sí, mucho frío. Vi que estuvo nevando en Córdoba, en San Luis. Dice que los cordobeses estaban con el vasito, el hielo, el ferné y la coca al aire libre. Claro, el vasito, el hielo y la coca-cola para el ferné, ¿no? Sí, sí. Me lo imagino a los cordobeses. Bueno, chicos, vamos a mostrar el tema. ¿Qué les parece si seguimos? Vamos con Si Supiera. Si Supiera. Estamos aquí en una entrevista muy linda con los chicos de la D y la S. Si supieras que me gustas tanto, que me tiemblan las manos cuando la tengo cerca. Que no me basta con ser su amigo. Para mí es un castigo ver que no se dé cuenta. Se supone que esto no pasará, pero llegan las ganas y ni ve quién las frena. Se supone que no respondiera, se aparece el deseo, tocándome a la puerta. Pero el color de sus ojos, su pelo, su cara, esa mujer lo tiene todo, ¿cómo no desearla? No sabes cómo te pienso, 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 pienso. Tengo mis secretos, cambio de libreto, porque te quiero amar a tiempo completo. Loco, loco, enamorado de ti. Sueño con el día que me puedas decir. Que me quieres, aún me amas. Hice todo para olvidarme de ti, peleé con mi mente y no lo conseguí. Algo tienes que me llamas. Pero el color de sus ojos, su pelo, su cara, esa mujer lo tiene todo, ¿cómo no desearla? Ya no puedo disimular, yo sé que entre tú y yo puede pasar algo especial. Baby, déjate llevar. Erízame los pelos, dame caramelo, el tiburón esperando que muerdas el anzuelo. Piensa que soy tuyo y que tú eres mía. Llegó la de la S a cumplir tu fantasía. Te suena y te imagino en mi cama, no quiero más drama. Tú sabes que tu cuerpo me llama. Nada conmigo, no quieras ser tu amigo. Siéntate tranquila y escucha lo que digo. Si supieras que me gustas tanto, que me tiemblan las manos cuando la tengo cerca. Y no me basta con ser su amigo. Para mí es un castigo ver que no se den cuenta. Se supone que esto no pasará. Pero llegan las ganas, dime quién las prenda. Se supone que no respondiera. Se aparece el deseo, tocándome a la puerta. Se supone que es un castigo ver que no se desvanece. Se supone que es un castigo ver que no se desvanece. de la D y la S. Acá vamos, ya te dije, te prometo que en la próxima discoteca lo vamos a poner ahí, que la gente salude si tenés algo para armar en la banda, pero sí, sí. No, no, lo vamos a hacer y en los programas también lo vamos a ir pasando, la gente lo va conociendo, lo va a ir pidiendo, así que tranquilos, chicos, que vamos a tratar de promocionar la D y la S que llegue a todas partes del mundo. Bueno, vamos a seguir hablando un poquito. ¿Qué planes a futuro hay? Bueno, te contigo un poquito. Nosotros ya tenemos tres temas en YouTube. Tenemos un cuarto tema que se llama Maldito Whatsapp, que ya está filmado y está terminado, que lo estamos sacando próxima semana. Es un tema más movido, al estilo, digamos, Wisni Chandel. También toda una producción, se hizo toda una producción en un lugar cerrado. Hay bailarinas, actores, muy buena historia, tipo perro amor, pero más movido. Después, por otro lado, tenemos dos temas más que estamos por filmar el próximo domingo, acá en Argentina, en el partido San Martín, en un lugar que se llama Asterix, que la verdad que la rompe, los invito a que vayan. Asterix, en la calle Ayacucho, acá 2488, San Martín. Es una cervecería, tiene cuatro pisos, un centro cultural, y la verdad que es terrible, muy bien ambientado, muy bueno, muy urbano. El video se va a hacer ahí. Es muy copado, la verdad que es muy copado. Y después tenemos, aparte, tenemos una movida muy grande, estuvimos en radios de México, Chile, estamos haciendo, estamos rankeando en Canadá, en una radio de Canadá que se llama Frecuencia 5. Ya estamos dentro del ranking del top 20 urbano, y si supiera estar en tren, ya está subiendo, está dentro de los 10, así que estamos muy contentos. Ah, qué bueno, qué bueno, ¿no? Entonces tienen planes. Y bueno, hay que trabajar con esto de las redes, ahora estamos con el TikTok, con el Instagram, por suerte, hay mucho, hay muchas cosas para hacer mientras uno está en casa y armar y hacerse conocido, y hoy las redes, por suerte, mueven todo, aparte de también dinero, mueve, mueve, y es una manera de promocionarse a bajo costo también, que eso, eso es muy importante, pero, no, hay que aburrir con, con la tela ese, hay que aburrirlos, hay que ponerlos en todos lados, chicos, así se arranca, así se arranca, así se arranca, y se van a acordar cuando arrancaron, van a ver que vamos a estar, pero, no, no, hay que, hay algo que yo le digo siempre a mí, a todo el equipo de músicos y todo, le digo, a veces rompo tanto la guita, porque yo soy un poco, digamos, el que empezó con esta locura, y, y le digo siempre, no nos quedemos, material, 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 todo el día, pinchando, no hay que quedarse, no, no hay que quedarse, mirá, a mí me pasó lo mismo, bueno, yo, como te digo, llegué muy chico acá, tenía 18 años cuando llegué a Australia, y también, ni una palabra en inglés, yo no hablaba nada, y era moverme, y yo vine con mi, yo ya pasaba un poco de música en los boliches de allá, nada que vea lo de acá, y yo me movía, y quería que me, molestaba, y molestaba, era el molesto, otra vez, me piden, me decían, viste, como otra vez, y me iba a los clubes latinos, y yo con mi mochilita, otra vez, bueno, dale, dejalo, viste, de tanto insistirle, dale, dejalo, y arranqué, me escucharon dos, me escucharon cuatro, me escucharon cosas, y bueno, ahora llevo 20 años acá de carrera, haciendo clubes, haciendo bailes, haciendo bolichas, haciendo fiestas argentinas, haciendo de todo, casamientos, cumpleaños, ya, pero como te digo, insistiendo, 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 porque, no, es así, si uno dice, ah, bueno, no me dan bola, me voy a casa, y bajás, y quieras bajar a persiana, no, mirá que a todos les costó, yo creo que hasta, a los tops, que están ahí arriba, la tuvieron que pelear, y mostrar demos, y pelear con disqueras, y que, quieran cambiar el estilo de música, y que esto, y que lo otro, pero llegaron, llegaron, la existencia, es lo que vale, así que está bien, está bien que se hace así, está muy bien que se hace así. No, se viene, ¿viste, aparte, aparte tenemos la productora, se llama de Paz, y ya que está, lo comento, nosotros, de alguna manera, hace seis meses, que arrancamos con este proyecto, de la renovación de la DILA S, y nos sirvió también, para, para que la productora, yo estoy en la parte, digamos, de A, de selección de nuevas bandas, poder desarrollarnos, y aprender errores, que también cometimos, ¿no? Porque, no fue todo bueno, también hubo cositas, que fuimos mejorando, y cada vez nos vamos perfeccionando más, y hoy en día, en la productora, seleccionamos bandas, de acá de Argentina, y le producimos todo el material, le hacemos la discusión, eso también es parte del proyecto, al cual yo pertenezco, y los chicos, bueno, en mi caso particular, soy parte de la productora. eso estaría bueno, y aparte, cuando empiecen a abrirse las restricciones, todo eso, hacer una, una gira, ¿no? Por lo que es Argentina, que es muy linda, visitar, otras provincias, otras provincias, no, es muy lindo, agarrar una van, chicos, así, una van, y dale, montarse todo arriba, y a ir de recorrida, así se arrancan las bandas, filmando cada lado que estén, haciéndose conocer por todo el mundo, hay que insistir, chicos, hay que insistir, porque la posibilidad llega, y cuando llega, no para, no para, no para, no para, y cada vez, cada vez es más grande, ustedes ya arrancaron, ya esa posibilidad la tuvieron, ya arrancaron, la verdad, tiene muy buen material, tiene muy, suenan bien, la verdad suenan bien, es una banda que da gusto escuchar, las letras son buenas, no son unas letras que agreden, digamos, que la gente puede escucharlo, cualquiera, la mamá, la abuela, todos pueden escuchar la D y la S, y está bueno también ese tipo, ese tipo de material que llegue a todos lados, y acá les gusta, mirá, acá dice, tendrán muchos éxitos, son una banda maravillosa, dice, acá dice, muchas felicidades, Mica, Diego, muchos éxitos, bueno, acá ya tenés gente de México, gente de México, El Salvador, Guatemala, ya hay gente que ya lo, acá el club de fans de Cicaba Musical, le manda muchos éxitos también, Cicaba Musical, que es una banda de México, también que los escucha, muchas gracias, sí, de a poquito, de a poquito, de a poquito, todo va a llegar, eso es lo bueno, bueno, contanos, la gente, ¿dónde los puede encontrar? ¿dónde los puede seguir? ¿dónde puede encontrar la música de la D y la S? Sí, contame. Bueno, estamos en el canal de YouTube, es la D y la S, como suena, la D y la S, ahí pueden escuchar los tres temas que hoy en día están, y aparte están todas las entrevistas que tuvimos en México, Chile, Canadá, vamos subiendo en la comunidad, digamos, de YouTube constantemente lo que vamos haciendo, y dentro de más o menos ocho días estamos subiendo el nuevo tema, maldito WhatsApp, y en 20 días más, lo queremos tener, ahí cuando apenas lo mandás, que esté calentito, me lo mandás, y lo ponemos en las redes sociales ahí, lo ponemos, lo ponemos, lo ponemos, no te preocupes. Muchas gracias, y después, estamos en Instagram, que es la D y la S.flow, con W al final, la D y la S.flow, que ahí constantemente estamos en las redes activas, casi todos los días estamos subiendo algo, generando, y tenemos que ir también el sistema de la D y la S.flow, así que en esos tres lugares nos pueden encontrar, y dentro de muy poco estamos subiendo todo el material a Spotify, lo que pasa es que estamos esperando, por lo menos que en el futuro, para subir todo el fondo. Listo, después vamos a compartir el link de tus páginas, ahí en nuestra página de la radio, para que la gente vaya viendo, igual la gente va a poder ver esta repetición de esto, lo vamos a poner en YouTube también, lo vamos a poner en todos lados, para que quede, y para que la gente cuando, acá en Australia, como te digo, la gente fue a bailar, son las 10.53, se van a levantar al mediodía, eso, y ya van a empezar a verlo, así que, pero lo bueno, lo bueno que lo pudimos hacer, los horarios son complicados, como les digo, ¿qué hora es ahí? ¿En qué hora están ustedes? ¿Las 10 de la noche? 10 de la noche, sí. ¿Qué planes hay para hoy, chicos? ¿Qué planes hay? Mirá, yo mañana, bueno, el día del padre, mañana, este cumpleaños de mi papá, así que mañana tengo un día movido con mi familia. ¿Compraste regalo ya? ¿Compraste regalo? No se frena, va a entrar a salir temprano, pero ayer tuvimos, tuvimos un día, digamos, producción de Mika y Maru, y todo el equipo de producción, tuvimos en San Martín, viendo el lugar donde vamos a filmar, fuimos a visitar, para terminar de cerrar la historia del tema, así que es un día movido, y no paramos, estamos a pleno. Está bien, ¿y Mika? Y mañana también, como es el día del padre, al mediodía, me junto con mi papá y mis hermanas, vamos a ir a comer a un lugar, con mis hermanas, las tres somos, no comemos carne en realidad, nosotras tres, y una de mis hermanas es vegana, entonces vamos a ir a un lugar vegano a comer, que es orgánico, y a mí me encanta la comida, todo lo que sea natural, me encanta, entonces dije, bueno, vamos a ese, que junta todo, entonces bueno, vamos a ir. Así que bueno, vos no, vos Diego te comés todo, ¿no? Hasta nada. No importa nada. Igual ayer, Ale, ayer la vi comer jamón, porque comimos pizza, acá se llama pizza. Yo comí jamón. Yo comí jamón, ayer traicioné la comida. Comió jamón. Bueno, yo soy todo lo contrario, yo acá estoy con la dieta, la keto, la keto, es puro, estamos carnívoros, yo busco carne, como fiambre, busco a full, porque no puedo comer nada, que no tenga harina o azúcar, entonces estoy buscando, desesperado. Sí. No, ayer fuimos, cuando fuimos al lugar este, pedimos unas pizzas, y cuando vino la mesera a preguntar la pizza, él le contestó que las dos eran con jamón, y no sé, estaba él solo ahí en ese momento. Entonces cuando vino a la pizza le digo, pero había uno sin jamón. Y me dice, ah, no, pero no sé qué cosa. Y tratando de sacarle el jamón, no sabés el enchastre que hice, o sea, me quedó solamente la masa, porque se me pegaba el queso, todo, un desastre, un desastre. vegetariana full. Sí, sí, sí. Bueno, acá tenemos un compañero en la radio, que ustedes lo deben conocer bastante, acá en la radio trabaja Claudio María Domínguez, ustedes lo deben conocer mucho allá, que está hace cinco años. Bueno, él hoy va a salir a las dos de la tarde con nosotros en vivo, siempre está, porque, bueno, él siempre sale en vivo, nosotros tenemos, mira, acá, mira, ya te vamos a mostrar algo, mire, para que lo vean. Amorcitos más bonitos, tiktokeros del alma, no estés fragmentado, estamos siendo fragmentados, recuperemos los pedazos, recuperemos esos pedazos nuestros, nos están fragmentando todo el tiempo. ¿Cuándo recupero mi divinidad? ¿Cuándo recupero mi poder? ¿Cuándo me dejo de joder con ser actor de reparto berreta de los demás, y ser protagonista de mi propia historia, y no pongo excusas? ¿Me hago cargo? No digo, ¿cómo querés que sea feliz con la que me están haciendo? No, ya me hago cargo. Gracias. Bueno, como les cuento, él tiene un programa, él tiene un programa acá en vivo, nosotros lo sacamos todos los días a las doce y media de la mañana del día sábado, él sale en vivo, así como estamos nosotros ahora, yo con él hablando todos los sábados de la noche de allá, porque después tiene que entrar a la pop, o si no tiene que hacer los programas para C5N, pero sí, siempre está, siempre está enchufado, porque bueno, los planes, te cuento de Claudio, él se va a venir a vivir en Australia, entonces como se va a venir a vivir acá, de a poquito lo estamos metiendo, y va a hacer programas acá de la radio, y también va a transmitir para Argentina, pero bueno, él siempre también con lo vegetariano, con esto y con lo otro, y yo, siempre me encuentro con un cacho asado, con una pata de... Me encanta cómo habla él, es muy bueno, yo miré un par de videos, y es más, lo sigo en las redes, porque me gusta, aparte tiene una manera como muy fácil de explicar las cosas, me hace reír mucho cuando... Ahora cuando hable con él, le voy a decir que me filme un video, mandándole saludos a la banda, pásalo, lo vas a decir, y a Mica, no, lo vas a... También, no, porque nosotros también somos una radio que compartimos mucho con la Argentina, también te cuento que todos los días, en vivo sale un DJ argentino a nuestra radio, que se llama Guillermo Atencio, él es de la ciudad de Misiones, tiene muchos seguidores, hace un en vivo bárbaro, y él transmite en vivo en nuestra radio, y desde Misiones, hace un programa de cuatro o cinco horas, también jugando con la gente, él fue el primer DJ que tocó en vivo en las cataretas del Iguazú, ahí en las cataretas del Iguazú, armó todo, y él sale en vivo, lo van a buscar, buscalo como a Guillermo Atencio, y él también trabaja con nosotros, también tenemos a los 40 principales, con un programa de los 40 principales, con Franco Barzomé, que también es de Argentina, como te digo, estamos muy... Mi radio es muy Argentina-Australia, yo muestro lo de allá, lo pongo acá, y lo muestro para la comunidad latina acá, así que está bueno, y también le voy a pasar el material de ustedes, para que lo ponga ahí a los 40, a ver si la gente empieza a votar los temas de ustedes. Muy bueno. Alex, ¿sabés qué comentabas lo de Misiones? Bueno, estamos sonando en Misiones, yo tuve una entrevista, Mica justo no pudo participar, tuve una entrevista con una radio acá, LT70, algo así, que no recuerdo bien el nombre, fue el primer contacto, y tuvimos una... y nos están pasando los temas en Misiones, también ahí en Posada. Ok, también le voy a decir a Guillermo, que le pase un tema, lo presente, y te mando el video filmado para que lo tengas. Él tiene muchos seguidores, muchos seguidores, vas a ver si entras a la página de él, Guillermo Atencio, tiene muchos seguidores, y los en vivo de él es gigante, la gente lo sigue demasiado, él permite para 245 radios del mundo, vas a verlo, no, es increíble lo que hace, y le va a gustar, porque el reggaetón que pasa a él es de la vieja escuela, también, así que, te va a gustar mucho, pasa mucha música retro, es muy bueno, acá viste, la gente se está acordando, acá lo están viendo, DJ Atencio, lo más, es muy conocido, míralo, búscalo como DJ Atencio, que ahí le voy a mandar tu material también, y que le mande saludos a ustedes. Acá lo está viendo, de gente de Costa Rica, les manda saludos. 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 Axel Ortiz, saludo a Patricia Rivera, también a Diego y Mica, bueno, Axel, que es el novio de Patricia Rivera, ahí en la fotito la ven, Patricia es la chica que canta, la chica mexicana que le estaba contando. Yo la escuché. ¿Sí? ¿Te gustó? No, bueno, la escuché, por contacto de una persona que nos hizo una entrevista, escuché un tema de ella, muy bueno. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, ahora está por recibir un premio como revelación del año en México, así que también la tenemos en vivo. Te cuento que ella arrancó en Radio Realidad Plata, la primera vez que mostró un tema o hizo un vivo fue con nosotros, imagínate, de México a Australia. Hoy día no está parando, está haciendo giras por México, va a hacer eventos, está full. Y la primera vez que estuvo, estuvo con nosotros. Ahí la mamá no nos puede dejar de mentir, ahí está su mamá, ahí está su mamá, que también, bueno, gente, tenemos mucha gente que trabaja también en la parte de salud, muchas enfermeras que nos escuchan en su tiempo libre, así que bueno, un abrazo también a todos esos que están trabajando, preocupándose. Como les digo, sé que en nuestros países está más complicado que acá. Acá vos vas a un hospital y están vacíos. El tema COVID acá, olvídate, no tenemos. Pero también porque somos una isla, no hay contacto cercano. Acá lo que hicieron en Australia es cerraron la frontera, no entró más nadie, no salimos más nada, y los que estamos acá nos quedamos acá y listo. si se maneja de otra manera. Acá Maru dice, qué genio, dice Maru, es la que se contactó con nosotros para... Ahí se manda. Maru maneja la parte de comunicaciones dentro del equipo de la LAS, la verdad una genia. Le agradecemos la... Yo también la aplaudo porque también es como vos, insiste, 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 hasta que... Ahí está, vamos Maru, dije. Adelante. Adelante Maru. Acá dice Radio Río La Plata, lo mejor. Sachuri dice, yo no canto, pero los quiero un montón. Lidia ya nos rompió el corazón. Patti dice, saludos. Axel. Ahí está, bueno, la gente de a poquito va entrando. Bueno, chicos, la verdad, genial esta entrevista, espero que sea una de las primeras, de unas tantas que hagamos, cada material que salga, lo vamos a estar presentando, vamos a tratar de conectarnos con ustedes, vamos a estar que esta radio esté cerca de la D y la S. Ustedes ahora tienen las puertas abiertas para cuando quieran hacer una entrevista, quieran hablar con la gente, tengan las puertas abiertas para hacerlo. Bueno, ahora como te digo, hoy estamos un domingo, vamos a ver cuando empiecen las fiestas latinas acá en Australia, vamos a ver si podemos hacer un en vivo, pero con gente australiana que los vaya saludando, vayan conociendo, los vayan, vamos a juntar un grupo de gente que salude a la D y la S, vamos a tratar de hacer una promoción acá de Australia, a ver si un día salimos en vivo, y atrás tenemos la Opera House, a ver si podemos hacer un en vivo perfecto, y a ver si podemos que un día nos canten ahí, que estén todos juntos en una banda, y hacer un en vivo, estaría muy bueno también. Cuenten con nosotros para todo lo que surja. Para lo que quieras, cualquier material que tengas, me lo mandás, y acá lo vamos a tratar de promocionar, y te vamos a mandar. Sí, decime. No me comprometo, bueno, maldito Whatsapp te lo voy a compartir, y los próximos temas que vamos a filmar en Netflix, en el mundo te lo voy a pasar apenas salvo. Contame un poquito, ¿por qué maldito Whatsapp? Bueno, maldito Whatsapp. Tengo una historia que... Contalo, contalo que está, está bueno tener historia, porque con eso escribís, y con eso trabajás, está bueno. Si no tenés historia, no tenés nada para contar. Dale, contame, contame. Maldito Whatsapp fue un poco el quiebre, cuando, antes yo me acuerdo que hace un par de años atrás, uno cuando conocía a una chica, tenía que romper el miedo de llamar, que te atendía al padre, y decirle, hola, ¿está su hija? Y era jodido, ¿viste? Era romper el hielo. Era bravo. Era bravo. Después, bueno, Whatsapp trajo, perdió, digamos, de alguna manera, hizo perder el miedo, ¿no? Porque uno es más frío a través de Whatsapp. Y aparte le mandás el mensajito de vos, listo. Claro. Y esperás, y esperás. Fue un tema de una separación, y fue un corte a través de Whatsapp, ¿no? O sea, che, ya está, se terminó. Nada de mirarnos la cara, chau, y ahí surgió toda la historia. ¿Y ahora cómo estás, Diego, en el amor? Porque parece que muchas separaciones ahí. ¿Cómo andamos ahora? La verdad, soltero, bien feliz, disfrutando de la vida, y estoy feliz como estoy. ¿Y Mica? ¿Cómo andamos con el amor? No, yo también, soltera, así que, por el amor, por ahora en realidad no estoy con nadie, así que, bien, tranquila. Ya van a tener tiempo, son jóvenes todavía. Hay que disfrutar. Sí, disfrutar, disfrutar. Bueno, yo, hace 10 años que llevo casado, también con una chica de Argentina, ella vive acá hace 5 años, yo me tuve que ir a Argentina a casar, me fui, me casé allá en Argentina. Así que, sí, me traje al amor para acá, pero sí. Muy bien, felicito, bien, bien. No, sí, sí, extrañaba mi cultura, me tenía que traer algo de allá, no, no, no. Una mujer. Levantarme a la mañana, levantarme a la mañana a mirar tele de Argentina, tomar mate, no, no, que me hagan panadas, no, no. Qué rey. No, no, se extrañan. No, si no te, te podés casar una hamburguesa, te traen, yo qué sé, pasta, comida china, no, no. Dulce de leche. Dulce, acá se consigue todo, chicos, acá se consigue yerba. genial. Dulce de leche. Ahora eso sí, te digo en precio, te morís, porque un dulce de leche acá te puede costar unos 11 dólares, una paqueta de yerba 14, 15 dólares. sí, pero el gusto es lo mismo que de acá o no? No, es de allá, es de allá, es importado. Ay, mirá, porque yo sabía que, por ejemplo, yo tengo familia en España y en España siempre cuando ellas vienen o cuando alguien va de acá, siempre piden dulce de leche, porque no es el mismo gusto, dicen allá, como que no es el mismo. Bueno, acá no hay, acá le llaman caramel, pero no, no tiene nada que ver, es muy pegojoso, es como un caramelo que no tiene nada que ver, pero sí, así hay. Ahora también con esto de las redes han aparecido muchas compañías que importan, entonces está como el gaucho.com, el argentino.com, que vos ahí tenés un almacén argentino donde compras lo que querés y te lo mandan a la semana, lo tenés todo el paquete acá, alfajores, caramelo, lo que vos quieras. Eso sí, eso sí, un alfajor cuatro dólares te lo cobran, ¿no? Imaginate, un alfajor. Es el eBay de los gordos, digamos. Sí, pero eso está bueno, al cobrarlo caro uno compra poquito, entonces no engorda, yo digo, si lo venderían al precio de Argentina, uno queda, ¿sabés cómo quedás? No, igual yo, igual yo tengo prohibido entrar a esas páginas con esto del keto, no puedo comer nada de dulces, nada de harina, así que imaginate, no, olvídate. Yo voy a la carnicería, dame carne y asado. Sí, y aparte tenemos que ir a carnicerías especiales, porque acá no hacen cortes como nosotros, no hacen el asado de tira, o no, algunas carnicerías que trabajan latinos, que sí hacen el corte o te hacen un chorizo, si no es muy complicado también encontrarlo, pero claro, vas a un australiano, le pedís un asado de tira, te mira como, no existe, no existe, no, igual que la parrilla acá, cuando llegamos a la parrilla era gas, y yo digo, no, ¿dónde pongo el carbón? No, había que armarse la parrillita, no, 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 es complicado, y después el vecino veía el humo del carbón y empezaba a llamar a los bomberos, ¿viste? No, no, la cultura, la costumbre se complica un poco. Bueno chicos, vamos a, antes de despedirnos, acá quiero, acá los mandan saludos, bendiciones, bueno chicos, la verdad me encantó, me sentí muy cómodo con ustedes, era como hablar con amigos, buena onda, me gusta, ojalá lleguen lejos, acá vamos a estar, como les dije, para apoyarlos, para toda la música que salga de la DLA S, ya, bueno, ustedes tienen mi teléfono también privado, creo, y tienen, me tienen en las redes, así que con confianza, cualquier material, lo que quieran promocionar, lo que quieran hacer, si tienen algún plan, me llaman y lo armamos, también te, les voy a pasar radios argentinas, amigas que también, eh, tengo allá, para que los llamen, eh, Maru, ahí puedan, puedan también hacerles, ya tengo una radio Barracas, otra radio, muy, que suena mucho allá en Argentina, así que les voy a pasar, también tenemos radios en México, en Salvador, Guatemala, así que ahí le voy a pasar, un par de números de teléfonos, para que empiecen a hacer, para que se conozcan, para que se conozcan, se conozcan por todos lados, hay que, hay que insistir, hay que insistir, así que bueno, pero para despedirnos, yo me quiero despedir con el tema, eh, que hay, hay una chica que ahí, que mete un poquito de portugués, eh, Aitana, Aitana o Rafael, acá lo, sí, acá los chicos me están diciendo, sí, las chicas, no, chicos, no, por favor, no, no, sí, sí, porque se vistieron, se vistieron todo bien, ahí, se prepararon bien, estaban lindos, un lindo look, la verdad que ahí estuvo, bueno, la mano mágica de Mariano, de Guillermo, que son, digamos, un poco, Guille, le mando un fuerte abrazo a Guillermo, nuestro manager, es un poco el que nos enfocó en esto, que estamos logrando de a poquito, estamos saliendo en todas las radios, y muy agradecido a él, la verdad, no, no se enfocó, nos faltaba alguien que nos diga, marquen un objetivo y van a llegar lejos, y ahí estamos por eso. Sí, sí, bueno, imaginate que nosotros con esta radio también le dimos mucha promoción a los chicos de Ráfaga, hace poquito, y estuvieron acá, estuvieron tres veces acá en Signy, los chicos tocando, y también le dimos promoción, promoción, y acá, bueno, Ráfaga suena mucho con la gente de Chile también, entonces lo pudimos vender bien el grupo, ahí tenemos nuestro amigo Daniel Azuquita, que fue el que los trajo, y sí, también ahí estuvo Ariel, con toda la banda, y como les digo, todo llega, hay que emocionar, hay que meterse en lo latino, y quién sabe la vuelta a la vida, un día te tenemos acá tocando en las bandas, ¿eh? Lugar para quedarse chicos hay, la casa está disponible, así que solamente es cuestión de venir y armar. Asado hay, yo sé que ustedes igual acá, acá hay un par de cuartos, se tiran acá, y acá armamos algo, y vamos una girita. Verdurito para mí, por favor. No, bueno, no te preocupes, no te preocupes, que por ahí tenemos a Claudio acá, y no, no, y tengo varios, tengo, mira, tengo varios amigos también vegetarianos, que se vienen con los palitos, para poner los vegetales, en la parrilla, y. Ah, pero bueno, tipo, no, genial. Sí, sí, así, sí, vienen con el quesito, viste, no, 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 lo ponen ellos porque yo lo quemo, yo, a mí se me quema, no lo sé hacer, da vuelta, da vuelta, da vuelta, se me desarma todo, pero no, no, y aparte, no, no, acá, tejudo, bueno, en Australia hay muchos vegetarianos, digamos, se dejó de comer un poco de carne, y, y bueno, nosotros también, yo te digo, ahora estoy con el keto, pero antes comíamos carne el fin de semana nada más, la semana era más, también cuidar un poco el cuerpo y vegetal, acá la gente se cuida bastante, pero bueno, ahora empecé con esto del keto, así que, todo lo que encuentro de carne, pero después arrancamos de nuevo con la zarada. Sí, 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 en el frío, sí, porque uno con el frío, viste, empieza a comer, empieza a comer, empieza a comer, después en el verano querés bajar todo en el gimnasio, corriendo, corriendo, no, entonces digo, este invierno me voy a cuidar porque, no, acá lo que pasa es que en Australia no es como allá, yo en Argentina caminaba mucho, estaba todo el tiempo caminando, para ir al banco tenés que caminar, para ir a esto tenés que caminar, acá la gente no camina, yo por ejemplo, si quiero ir a un almacén, de casa me queda unos 5 minutos en auto, digamos, caminando no llego al almacén, no puedo caminar 20 cuadras para llegar al almacén, entonces necesitas un auto, entonces vas al almacén en el auto, compras todo y te volvés en el auto, después tenés que ir a un lado, también está un poquito lejos, tenés que agarrar el auto, no hay un kiosco en el barrio, acá no existe eso, está todo en un centro comercial, y ahí compras todo y te venís para tu casa, compras para la semana, para lo que quieras, entonces a la gente le hacen vaga, porque nadie camina, no camino, ni el perro quiere caminar, lo quiero sacar al perro a caminar, me mira como diciendo, camina vos, encima tengo un buldo francés, que camina una cuadra, y me hace traerlo a UPA, no, 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 no quiero, no, no quiero, sí, está por ahí, a ver, se los voy a traer para que lo conozcan, espera, tenés que ir vos, Mica, con tu perro, llevo a Logan ahí, directo, no va a caminar, caminar en el pelotón, no va a caminar en Australia, no, mirá lo que es eso, que lindo, por favor, no, hermoso, encima tiene la capita, todo, me encanta, sí, bueno, porque acá estamos en invierno, frío, bárbaro, y no, busca, sí, yo también, mi perro tiene sin capita, yo cuando acá adentro, porque estamos en casa, viste, tengo la estufa, entonces está medio como en clima, pero cuando lo saco, le pongo todo tipo abrigado, y vamos a apreciar, bueno, yo cuando hago así los en vivo, y esto la tengo que echar, porque ronca, entonces el ronquido me sale en el, es ronca, está todo, entonces yo digo, no soy yo, la gente piensa, a veces me mira a mí, no, y tengo que mostrar a la perra, a la perra, no sé yo, y a veces soy en vivo, le tengo que tirar un zapato o algo, porque empieza a roncar, o se tira gases, viste, entonces, yo no fui, el bulldog francés es muy de eso, entonces, es complicado, la tengo que, la tenemos que echar un poquito lejos, pero bueno chicos, qué bueno. Mi perra, cuando duerme, lo que hace es ladrar, dormido, viste, tipo el sueño, es gracioso, porque digo, no sé si despertarlo, viste, tipo, qué haces en ese momento. Bueno chicos, les mando un abrazo grande, gracias por esta entrevista, los queremos mucho, esperemos nuevo material, y acá son bienvenidos, y estamos a tratar de promocionar, como te digo, en las discotecas, en la radio, y todo eso, y ahí vamos a decirle a Claudio, que le mando un saludo a Mica, a Pera, hoy hablo con él, hoy hablo con él, y enseguida te va a mandar un saludo, es muy buena onda. Bueno chicos, un abrazo, aparte con él, tienen muchos contactos también, él está trabajando en la pop, así que, ahí tienen unos contactos, ahí le voy a hablar a Claudio, para ver si, podemos hacer algo en la pop, qué les parece. Muchas gracias. ¿A quién nos sale entonces, la entrevista de Claudio? Él a las 2 de la tarde va a estar hoy, y sale todos los sábados, que sería, los sábados, él sale 12 y media, que serían 11 y media, para ustedes de la noche, sale, pero siempre nos está mandando mensajes, los chicos, mirá, a ver si te podemos mostrar, él siempre, Sí, así ya estamos atentos, y lo vamos chungiando, o por lo menos a mí, que por mí me interesa, me encanta. Siempre sale con nosotros, siempre nos está mandando cosas, ¿cómo te digo? ¿Ves? Siempre, él manda su, me manda videos, ¿ves? Está todo el día conectado, y mandando, sí, sí, está todo el día en las redes, sí. Es un fiel, no, ahí le voy a decir que les mando un saludo a toda la banda completa. Bueno, chicos, le mando un beso grande, Diego, Mica, también para Maru, ahí que está Maru pendiente de toda la música de ustedes, los queremos mucho, dice, los felicito por su alegría, son geniales, le pone acá, así que bueno, un abrazo grande, y vamos a despedirnos, y quiero que lo presenten, el tema, a ver qué teníamos por acá, una llamada. Bueno, primero quiero agradecerte, quiero saludarte, ya que nos despedimos, bueno, a la radio, a todo el equipo de la radio, a la gente de Australia, México, argentino, y bueno, síganos en las redes que comentamos, que se viene con toda la DLS, y ojalá que lleguemos en un momento a estar ahí al lado de ustedes, y bueno, y a la gente que hace música, no bajen los brazos, sigan adelante, y cuando se caigan, siempre levanten la cabeza, que luchen por su sueño, por lo menos, inténtenlo, que eso es lo más importante. Mica. Bueno, agradecerles a ustedes por el espacio, muchas gracias por esta oportunidad de salir, de conocernos, saludos a toda la gente que nos está mirando, y bueno, a todos los que nos están acompañando desde este tiempo, a toda mi familia, bueno, con el tema de la música, siempre me acompañaron, yo hace bastante que hago canto, y siempre están todo el tiempo ahí, en cada show, todo el tiempo. Así que, bueno, nada, gracias a todos, y bueno, un poco lo que dijo Diego, que los que estén interesados con, en hacer música, que, bueno, que sigan sus sueños, que, que intenten, que no dejen de, de no hacerlo por, por el que irán, o por lo que sea, que si realmente les gusta y lo disfrutan, que, que se animen, que, que bueno, que uno tiene que hacer lo que le gusta en realidad. Así que, bueno, muchas gracias a, a todos por este, por esta oportunidad, y les mando un beso. Y, Diego, te voy a, te voy a hacer un contacto muy grande, que me encantaría que hagan algo juntos también. Tengo un hermano, mi hermano, mi hermano vive en Nueva Zanda. Él, él, hace, hace música de trap y reggaetón. Ah, ya tiene videos, tiene mucha, mucha música armada, tiene, te voy a mandar todo el material de él, se llama Pillo. Te voy a mandar Pillo, ha salido ya en Crónica, ya ha salido en C5N, te voy a mandar el material de él, para que, ah, puedan hacer algo, para que puedan hacer algo junto. Como te digo, él está en Nueva Zanda, en Oakland, y mi hermana también, mi hermana hace música, hace de todo también, en Uruguay. Ella, como te digo, mi familia está, ella hacía también un poco de cumbia, cumbia cheta y todo eso, pero bueno, ahora, ahora fue mamá y se retiró un poco. Estuvo también concursando en Yo me llamo en Uruguay, un programa que, que hacía de, de, sí, ella hacía de la chica de la oreja de Van Gogh, así que, que era muy lindo. Pero bueno, les mando, les mando un beso. Sí, decime, decime. Pásamelo, podemos hacer un Efti, sería bueno armar algo lindo. Eso, nosotros nos gusta mucho compartirlo. Ahora, después de este tema, quedate en privado y te paso todo el material. ¿Te parece? Perfecto. Ok, me despido chicos, les mando un abrazo grande, vamos con una llamada, la de Ila S. ya no contestas, ya no contestas, ni una llamada de mí, ni un mensaje, ni un mensaje que te envié a ti. no sé qué pasa, no sé qué pasa, qué está sucediéndote, por eso yo estoy amándote. Mi amor, mi amor, ¿qué está pasando? Por favor, contesta, que lo que tienes ya, dime mi princesa. Dile que no respondas, necesito hablar contigo, me pone mi llamada, por favor, yo te despido. Oh, dime acaso tú me has dejado de amar, por más que ya me llamo, ya no quieres contestar, ya casi dos semanas y no quieres hablar, ni siquiera ya contesta en un mensaje de whatsapp. No sé nada de ti, ya no me quiero a mí, no sé qué está pasando, no puedes estar así, necesito que me digas por qué estás así, tan constante y distraída, tú estás hacia mí. Quiero que me digas por qué eres diferente, ya no puedo sacarte de mi corazón y mente, hemos tenido diferencias y hubo discusiones, por eso no importa, porque quiero a montones, creo que nos gusta que me haga ser esto, quiero una explicación, yo me lo merezco, por favor, amor, necesitamos hablar, y tú estás sin contestar. Ya no responde, ninguna llamada de mí, ni una mensaje, que yo te envíe a ti, no sé qué rola, se no me da más bola, por eso sigo, te amando así. Estoy cansado de que no respondas, si me ignores, sabes que esto se terminó, aunque todo se desplome, si te amo, buscar un nuevo camino, solo dime lo que pasa, lo que pasa oportunamente, si me equivoqué, lo lamento, mi amor, sabes que siempre es lo mejor, sigo sin saber lo que pasó, sigo sin tener ninguna aplicación, volaré, recuerdo si fotografías, te acordarás, la noche que fuiste mía, vas a querer regresar, y serán me cambiando. Si yo no puedo más te ver, no sé si va a entender, no sé qué hubo en mi corazón, que poco a poco se quebró, ay baby, no sé qué hubo en mi, también, eso dói, y si no te ver, mi corazón morre, hoy estoy pensando en Cristo, yo, ay baby, no sé qué hubo en mi, también, eso dói, y si tú vio lo que me hizo, yo ayer bien, no pienso más en ti. Ya no contestas, y una llamada de mí, y un mensaje, que te envié a ti, no sé qué pasa, qué está sucediendo, por eso yo, estoy llamándote, por si, así. Gracias por ver el video.